Lloverá y lloverá, la lluvia caer, lloverá y lloverá, la gente correr, lloverá y lloverá, la lluvia espirma, lloverá y lloverá. Lloverá y lloverá y lloverá. Lloverá y lloverá y lloverá, la lluvia caer, lloverá y lloverá y lloverá. Al que mira y remira la mano, porque aún no te has enterado, esto no vale mirar. Mira, 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 anda, tu hermosa no está en la montaña, tu locura ya no andaba a tallar, y yo me he hecho el sur de acosar, no te rías y todo ya nada, no lo podré soportar. Y si te vas, dejo la llora que te destruirá, tu proleta va a jugar al final, para que algún día puedas volver, volverás, cuando creas que no lo has cambiado, cuando todo se ve en el pasado, y me sientas bien otra vez. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve!